¡Hola! Música Señora, confesando que es feliz conmigo ahora Él se olvidó pronto y aquel que la engañó Y yo como mi ama, que sería La maestra de la vida y del amor Señora, veinte años soy su amante O su pareja Soy el que besa desde un año treinta y dos Y yo como mi ama, que sería La maestra de la vida y del amor Y voy a confesarle Que yo también me amore de usted Señora, que me entrepesa el almacén El almacén es el amor Hace tres coquitas Nos entregamos tantas veces Sin medidas En su experiencia yo aprendí Cómo se ama de verdad Música Música Hoy es la ciudad, hoy es el bar donde nos conocimos No puedo recordar los sentimientos que allí vivimos Allá no hubo una pareja tan enamorada Pero todo cambió, cuando pude tener su cara Paso a paso, viajando, mirando donde se encontraba Es una sorpresa que él quise gritar en su mirada Escuche señor, quiero decirle una palabra Ella es mi mujer, la mujer que tanto amaba No se podía sentir el odio que me cegaba Pero pude contestarme por no matarla Estoy aquí penando, entre cigarrillo y alcohol Están atando de olvidarme de esta atracción Estoy aquí penando, entre cigarrillo y alcohol Están atando de olvidarme de esta atracción Y vamos a seguir ¡Sigan, sigan, siganle! ¡Vaya! Y vas a olvidarte de mí, mi amor ¡Nunca! ¡Vaya! Y me vienes a decir que esto me pasó Si la culpable eres tú No te das cuenta de tu honor Creía que eras tú Mira el amor No me enteraste que ayer Te quedé en brazos de él A esa mujer me traicionaste No sé por qué Tú las quedé en mi amor Hasta romper en mi corazón Será mejor que ya te olvides tú de mí Todo lo que te miras y te lo entregué Nunca sufriste valor a lo que te di Y si tú piensas a mi casa voy a rezar Queda muy tarde con ella Te olvidaré Y llorarás a mi apellida Ya lo sé Falsa mujer Falsa mujer Será mejor que ya te olvides tú de mí Todo lo que te digas y te lo entregué Nunca sufriste valor a lo que te di Nunca sufriste valor a lo que te di Y si tú piensas a mi casa voy a rezar Será muy tarde porque ya te olvidaré Y llorarás a mi apellida Ya lo sé Falsa mujer Música 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 Para vos, amor Mi corazón herido, mi corazón partido Solo sufre por tu amor Y el de saber que me has cambiado por él Que solo es para ti Un aprendiz Has dejado de amarme Has dejado de quererme Y tú lo sabes muy bien Toda para todo por tenerte junto a mí Y ahora aunque me duela de volver sin arme Yo te perdí Yo sé que jamás olvidarás Que el fiel primero Yo te enseño a amar Y sé que algún día tú llorarás Estarás arrepentida Pero hoy será tarde Tú te jurabas que nunca a mí me engañaría Y tú te vas con él Sé que pagarán por todo el año y tus mentiras Mal, mal, mujer Y vamos a seguir, Miguel Bueno Vamos a seguir presentando canciones, che Dedicándole para todos los amigos Que escuchan nuestra música Es el dato ¿Quién es dueño, mi amiga? Para todos los amigos de Chiqui y Gasta Porque aquí eres dueño, mi amor Y ya está ¿Quién es dueño, mi amor? ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño, mi amor? Ella sabe que al pensar línea en su mente Ese hombre marcó su vida Y él fue primero en amarla Y él cambió su tristeza en alegría Hoy le queda la tristeza De ser un amante sin escondida Volver amor nada a su vida Y en mi hogar tiene hijos y mujer Tiene dueño aquel que siempre en su vida supo amar Aquel que siempre en su mente siempre está Pero ella nunca lo pudo olvidar Tiene dueño Y en su vida se machista una ilusión Y en su pecho siente un gran dolor Porque están solos Les quiero decir que jubil Cumbia Compárenme vida Compárenme Cumbia amigo Que sigan bailando che Cumbia Dedicándoles para el amigo Cacho A esto lo vamos a indicar Miguel Para el amigo Lorenzo ¿Cómo suenan esas timbas del amigo Papucha? Para vos no me hagas reír Me muestren ¡Epa! 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 Compárame, donde quiera que ahora estés con él Compárame, y verás que hoy no es lo mismo corazón Compárame, por las cosas buenas que yo te invité Compárame, y verás que no es tan fácil Olvidaré que es lo que yo te enseñé Compárame, cada vez que tú lo tengas que besar Compárame, en cada caricias que te pueda hacer Compárame, con tu llanto seguro tu contra más Que te acuerdas siempre cuándo Que tientes en quererle demostrar Que él no quiere, él no sabe nada de tu ayer Nunca le dijiste la verdad Lo que haces, lo aprendiste de mi brazo Y demoré por volver el tiempo atrás Ese día que te conocí No sabía, no sabía nada de tu ayer No sabía ni siquiera dar un beso Por eso es que todo te enseñé Y seguimos, seguimos con la cumbia Cumbia Vamos a recordar Para todos los gargantas con arena Sírvame otra copa, maestro, por favor Música Yo quiero una vez, me he sufrido por tu amor Yo quiero una vez, me he sufrido por tu amor Hoy me encuentro solo y bebiendo en soledad Por esa muchacha que no me supo amar Sírvame otra copa, maestro, por favor Quiero ver su boca, en un fondo del licor Sin pensar que ella, pronto partirá Y nunca me la voy, la deje jamás Por eso, mozo, sirvo otra copa Y así borracho, falta que herida buscar Por eso, mozo, sirvo otra copa Y así borracho, falta que herida buscar Por eso, mozo, sirvo otra copa Y así borracho, falta que herida buscar Por eso, mozo, sirvo otra copa Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Porque para ti, porque para ti Para dar los zurdos, vamos a disfrutar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Y así borracho, hoy la quiero ir a buscar Escúchame, amigo mío, perdóname Si te hice tanto daño, era mi intención La famosa mujer, también juro quererte ayer Ha venido hacia mí, y no me pude recibir Saben bien, ella era todo para mí Yo nunca pensé, que tú me pagarías así Cuanto dolor, lo hiciste en mi corazón Por ser un buen hombre yo, me he vivido una traición Amigo, yo nunca me perdonaré Por el dolor es que me causé Maldito amigo, si tú me consideraste un amigo ¿Por qué me hiciste tanto daño? Maldito amigo Vamos a seguir Vamos justamente, que siga bailando todo Vamos a seguir volviendo en junca para que todos sigan bailando Y moviendo la chunca Seguimos Como dice ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué me hiciste tanto daño? Échame una mano amigo, que no aguanto este dolor Emborracho, me gritezco por la culpa de su amor Fijo preso, condenado a la locura del alcohol Porque ella me dijo que era yo el que tanto amaba Ven amigo Ven amigo aquí a mi lado y cuéntame qué te pasó Se te nota en la mirada que está triste el corazón Son las cosas de la vida No te humilles por favor Trata de olvidarla que a tu lado ella no es nada Voy a pedir que me perdones No voy a darte explicaciones Pero conozco a esa mujer Es mejor que ella te olvide de su vida Para siempre Para siempre Vamos a seguir Vamos a recordar una cumbia muy linda Hemos grabado nuestro segundo batería Conocerte fue un placer Conocerte fue un placer Con mi cumbia Comparamos mi amor ¡Cúbre! Estoy buscando las palabras más precisas Estoy intentando abrir mi corazón Dices que tú quieres conocerme Te cuentas que soy muy distinto a él Te comprendo Las palabras abenzuadas acaricen Y tus ojos al mirarme hay un sol Y el silencio Basta esa pausa entre tú y yo Basta tu mirada que uso Lo que quiero de mi corazón Iluminar la voz de una ilusión Y pienso que vas a ser un sueño realidad Que te separe desde mi ser Porque conocerte fue un placer Así lo siento yo Y levantamos el ritmo Basta Basta Ciro el tango No es amor, no es placer Él nunca es tu forma de vivir Tú vives con él Tú eres por mí Porque tu cuerpo entre mis manos siente el placer Porque tu cuerpo con el mío solo uno es Cuando te entregas a mí Tú sientes volar Y te olvidas de él Y tus besos y caricias me entregué total Porque mañana será todo igual Tú por mi lado estuviste el dolor Que no sientes poder Música Un camino aterrante sin tuve sin amor Y por el mundo voy Llevando mi canción Voy robando corazones Voy matando una ilusión Y sé que yo soy Igual al tica flor Que no puede quedarse Él no lazo la flor Que llevo en mi piel Tremida a mis canciones Y se roba corazones Para cantarle al amor Pero no puede saber Que yo donde yo voy Por culpa de una flor Que se fue a tocar bien Pero no puedo cambiar Te lo hice al corazón Porque me lo enseñó Y vamos a seguir Recordando a Chiquiligasta Mi vida Te vamos a recordar Dedicándole para todos los amigos del pueblo Y los mamas de cubanes Vamos a recordar Y que siga bailando Para toda la gente mayor Seguramente le va a traer Tanto recuerdo a este tema Que el querido Chiquiligasta Y vamos papuchando Me gusten más Hoy quiero recordarte Y por lo querido Porque esos dulces sueños Difícil de olvidar Por ser el amor Amor de mis amores Por eso Chiquiligasta Yo te quiero cantar ¿Cómo olvidar tu gente Y tus cosas tan sencillas Y le diste a mi vida El razón para seguir Hasta mi viejo Acunaste en esos tiempos Y a mi niñez Un motivo para seguir ¿Cómo olvidar tu aire Sin el tuyo respiro Y la cosa que escribo En tu escuela yo aprendí Sabes que el amor Primero de mi vida Porque yo se va Y siempre contaba que Con olvidarme yo Y aquella muchachada Cuando viene de feria Nos solemos quedar Haciendo la vaquita Para comprar cerveza Y así dándole duro Hasta el que lo queda Cuando llegue a febrero Tu nombre está giganta Tu nombre Y chiquiligasta En boca de todo está Llega tu día Virgencita querida Virgencita Es la día Patrona de este lugar Siga Y vamos a meter La chama metrópital Mi vida Para que todos Sigan zapateando ¿Cómo se mueve Agustín? Vamos a estirar A ver si acuerdan Venga ¡Fuerza! ¡Espale! ¡Espale! Y vamos a seguir Seguimos, seguimos, seguimos Siga bailando Siga bailando No se me quede Venga Cuando escucho Este chamamé Me pongo hasta el cuero Querido Seguimos, seguimos Siga bailando No se me quede Gracias por ver el video. 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 ¿Quién te amará? Yo seré tu amante si eso a ti te hace feliz porque yo sé que mi corazón se morirá si me dejas así. Y comentaron tus amigas que te dieron me enamorada en tu brazo junto a él. Mujer bonita no sabes cuánto yo sufro, lo que daría por tenerte junto a mí. Como quisiera yo tenerte aquí a mi lado y que tus besos sean salvas para mí. Y se ve el agua que recorre por tu cuerpo y que tú quieras estar siempre junto a mí. Pero ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, es una falsa ilusión, lo que yo quiero tener contigo no puede ser. Pero ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Yo no tengo que entender que tu corazón se tiene dueño y conmigo no puede ser. No puedo cambiar, morir Tengo la esperanza de volver Como vuelve siempre quien se va Para mí la soledad La misma que siempre pierde el nombre de mujer Tengo tanto miedo a regresar Si hay ya vuelto olvido nuestro amor Yo volveré, la verdad mía Para hacerte un nuevo amor Quiero que sea que de mí como el viento en las montañas Y como el canto de las aguas en el mar Ser como la hernia, ser que alimenta el fuego Y rendirnos para siempre entre las llamas del amor Espérame y ahora voy Espérame y ahora voy Espérame y ahora voy Espérame y ahora voy Para mi papá con mucho cariño Está pagando la culpa de algo que él no cometió Pero se queda callado Para disculpar a su hermano Y ni siquiera mi grato lo ha venido a visitar Está pagando la culpa de algo que él no cometió Pero se queda callado Para disculpar a su hermano Y ni siquiera mi grato lo ha venido a visitar Y nos vamos a Tucumán Esta Navidad Yo la recibo llorando Porque mi madre querida Conmigo no gritará Hoy que lejos estoy El recuerdo me hace mal Me dan ganas de llorar Extrañando a Tucumán Quiero volver a mi pueblito que dejé Y encontrarme con amigos del ayer Cuando regrese a mi madre abrazaré Y me diré lo mucho que la extrañé Por mi ser pano muy contento brindaré Porque yo estaré de vuelta en Tucumán Por esas calles peorientas volveré A recordar un viejo amor que yo dejé Vamos a hacer Un enganchadito de Chebambe Para que se mueva todo Che Vamos Y de esa patria querida Un enganchadito de Chebambe Y vamos a seguir Siga bailando, siga bailando No se me quede no más Siga bailando, siga bailando Y vamos a seguir Vamos bailando Bueno Vamos a seguir Volvimos de cumbia Vamos a recordar este manchado De nuestros De nuestros primeros temas que hemos grabado Dedicándole para todos los amigos de Tucumán Gracias por toda la buena onda Ya que estos temas fueron El principio De nuestro Trabajo discográfico Cuantos changos habrán tomado Y quiero Y quiero dedicarles para mi hijo Agustín Mucho cariño Para mi gente Aguante Mucho cariño Vamos a seguir Recordando estas canciones Con ritmo de cumbia Tristeza de mi guitarra Vamos 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 Cumbia Cumbia Ella sabe Ella sabe también Ella sabe también Que lloré Por culpa de sus mentiras Ella sabe también Ella sabe también Que ya ha cambiado mi vida Es difícil confiar Es difícil ser En la gente que había mentido Sin embargo ella es Mi confianza total Mi canción En los malos momentos Será que ella es Mi mejor amiga Compadera fiel De toda la vida Confidente fiel De mis mentiras Y alegría Déjame aquí Llorar en tu partida Vente por favor No amargues más tu vida Déjame aquí Conmigo y calma mía Déjame Intentar algo contigo Déjame 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 Ser tu amante Y tu marido Quiero ser El pirata Que navega En el mar De tu cuerpo Yo sin ti Soy como un barco Sin rumbo Que navega Sin timón Sabes tú Cuánto sufro Tu desprecio Solo tú Cambiarás mi sufrimiento Yo por ti He probado ya de todo Por tener Algo contigo Será que Porque soy un hombre Pobre Tú me niegas Tu querer Déjame Ser como brisa Que acaricia Tus cabellos Las mañanas despertar Quiero estar Entre tus brazos Y sentir ese calor De esa niñez Que hay en ti Déjame Déjame Vamos, seguimos 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 Cuídale Cuídale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!